Yo sé que soy casada, tengo mis hijos, tengo un hogar Un marido que me ama, que me llena toda de felicidad Pero llego a mi vida, un amor lindo que me hace suspirar Y aunque sea un amor prohibido, con ese hombre yo me quiero quedar Cuando estoy con él, me siento tan feliz Y al desnudar mi piel, siento el fuego dentro de mí Pero me da temor, mi triste realidad Porque casada estoy y no debo pecar Pero me da temor, mi triste realidad Porque casada estoy y no debo pecar Ese hombre es lo que yo más quiero Y para mí, toda una ilusión Soy feliz al saber que tengo su forma tan linda de hacer el amor Ese hombre es lo que yo más quiero Y para mí, toda una ilusión Soy feliz al saber que tengo su forma tan linda de hacer el amor Y dice Cintia, le dije que no haga eso Eso es malo Ahí está aquí Y dice Ese amor prohibido Y sé que vivimos Pero es que él lo hace Mejor que mi marido Y si no sabe Que aprenda Ese amor prohibido Y sé que vivimos Pero es que él lo hace Que dice la Tepe Mejor que mi marido Que dice la Tepe Y yo Dice la Tepe Que el cosito de ella Ay, yo no sé Un mensaje a mi marido Espero que no se me ofenda El otro me llena un vacío Y si él no sabe Que aprenda Aprende 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 Un mensaje a mi marido Espero que no se me ofenda El otro me llena un vacío Y si no sabe Que aprenda Aprende Cintia Ay, Plini Ay, ese amor prohibido Y dice que vivimos Pero es que él lo hace Mejor que mi marido Ay Cuatro Cometazos de soberano Para Jorge González Cuatro Ese amor prohibido Es el que vivimos Pero es que él lo hace Mejor que mi marido Doctor Jorge Tello Aprenda 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 Ese amor prohibido Es el que vivimos Es el que lo hace La otra ropa Dejo que mi marido Ahí Y yo Y yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hey, Solay Marcía Un mensaje a mi marido Espero que no se me ofenda El otro me llena un vacío Y si no sabe Que aprenda 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 Un mensaje a mi marido Espero que no se me ofenda El otro me llena un vacío Y si no sabe Que aprenda Aprenda A, oh, oh, oh Ay, mala Por eso es que usted la dejaron Por mala Aprenda Ahí va Ahí va Ahí va Ay, ese amor prohibido Es el que vivimos Pero es que lo hace Mejor que mi marido Ay Y si no sabe Ese amor prohibido Es el que vivimos Pero que lo hace Es mi marido Ay Doctora Kiria Usted sí sabe Ay, ay, ay Vamos, Gelle, carajo Vaya Raquelita Raquelita al revés Al derecho Raquelita al derecho Y al revés Ay, Gloria Orozco Aprenda, Gloria Orozco Ahí va Ay, ahí, 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 ahí Y nos vamos mañana pa' los toros, Guararé ¡Ay! Samir, lo vi tocado ahí Guararé